...individual y por equipo, comprendiendo las siguientes categorías. Inciso A, deporte no profesional. Inciso B, deporte profesional. Inciso C, deporte adaptado. Inciso D, entrenador. Inciso E, cronista deportivo. Inciso R, juez o árbitro. El reconocimiento consistirá en la entrega de una placa o medalla alusiva al evento, cuyo diseño y contenido será determinado por la Junta de Coordinación Política en conjunto con los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte. Las propuestas para recibir el reconocimiento al mérito deportivo por parte del Honorable Congreso del Estado se deberán presentar previa convocatoria pública emitida por la Comisión de Juventud y Deporte.